Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar este set en formato Blu-ray, el cual es de la película Transformers del año 1986 o sea que esta película obviamente era parte de la historia de G1 y bueno, como todos sabemos podemos ver que esta edición exclusiva en Blu-ray bueno, podemos ver que viene con unos pequeños pósteres, bueno, podemos ver que viene también con este otro póster de acá viene también la caja del Blu-ray y también viene la caja en donde se guardan todos estos accesorios bueno, perdón, eso no importa bueno, ahí pueden ver esta imagen, como ustedes pueden apreciar, de hecho conmemora el 86 aniversario de el estreno de la película Transformers de 1986 y bueno, recordemos que en esta película hace su primera aparición Unicron, bueno, recordemos que Unicron en esta película está doblado por el actor Orson Wills bueno, recordemos que, bueno, al igual que en G1 las voces de Optimus Prime es obviamente Peter Kulen que es el mismo que no solamente dobló a Optimus en G1, también lo dobló por ejemplo en las películas Life Action de Transformers en Transformers Prime, en Transformers Rescue Bots y en Transformers Rubat Syndicate 2015 también cuenta con la voz de Megatron de parte de Frank Welker y bueno, también obviamente cuenta con la voz de Galvatron de Leonard Nimoy y bueno, eso es lo que yo sé, bueno, y además también posee la voz de Jude Nelson que ha hecho la voz tanto de Hot Rod como de Rodimus Prime así como también la voz de Robert Stack que interpretó a Ultramagnus bueno, eso es lo que... este fue el video en donde les muestro esta versión especial y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao